Está vinculado también con muchas zonas geográficas que está incluyendo el gobierno del Estado en donde ha sido muy complicado el canje de los vales de los uniformes. O sea, qué chulada. Están tendiendo la cama para desaparecer este programa. Y no se los vamos a permitir en el 17 ni tampoco en el 2018. Insisto, este programa no debe tener colores. Ahorita que está gobernando el PRI, debe darse este programa. Y si en el 2021 el PAN gana la gobernatura, debe de continuarse con este programa, independientemente de quién esté en el gobierno del Estado. Esto no debe ser un programa partidista. Esto debe ser un programa como lo que es, de asistencia social y de inversión pública. En este año, en el que sigue y en todos los que vengan, por el favor de Dios. Gracias.